Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión del Club de Lectura. Hoy vamos a leer el segundo capítulo, la primera mitad del primer capítulo de Desengaños Amorosos, que es una obra de María José Zayas. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo leáis, todos y todas juntos. Voy a empezar a dar el turno de palabra, voy a empezar a compartir pantalla ahora mismo en el ordenador para que lo leáis, podáis leerlo todos y todas juntos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Avisadme si se ve bien. Sí, se ve bien, yo lo veo. Podéis activar bien, podéis activar todos ahora mismo el micrófono para que si se ve bien o no. Se ve bien Jesús, Maricruz, Pilar, Teresa y Garagune y Aspadeo. Sí, empieza a leer, el turno le toca, primero es a Jesús. Jesús, te toca a ti, activa el micrófono, por favor. Activa, lo tengo activado. No hace muchos años vivió un caballero español en la muy noble ciudad de Milán. Tenía todas las virtudes posibles en una buena posición, pero perdió casi todo su patrimonio en el juego y en Amorio. Tuvo dos hijos, la mayor Octavia y el pequeño Don Juan. me callaré el apellido de Don Juan, pues cuando los hombres se pierden en sus travesuras, deshonran su ruinaje. Octavia era de las mujeres más hermosas del reino. Llegando a la edad donde la belleza ya no puede crecer más, se enamoró de ella, Carlos, el hijo de un senador. Sigue leyendo. Octavia no le miraba con malos ojos, pero sabía que ser hermosa no era dote suficiente para casarse con un hombre tan rico. Carlos nunca iría en contra de la voluntad de su padre, pero se decidió conquistar esa belleza prohibida. Maricruz, continúa tu leyendo. Primero intentaría con joven dinero. Si así me tenía, es y tu María sin duda,... El meединaron de la entrada, de los alentón y la puerta. Me ha pagado großAY. Me ha pagado tan aquí. Sí. De très tarde. Amor, con la wad forma de quién se preguntara. Y así einîchrido en misajos … Degas Bohu, del cielo y los emajos. porque no me quiere ver porque me odia mujer mis ojos que ya están rojos por ver que rases sus ojos no tengo mañana ni ayer mi esperanza se muere pero no puedo dejar de amarte porque el bupido me deja sufrir por tu amor me reí de mi lado y quiere apartarte y me da aunque el tal no contestó se quedó escuchando hasta el final del duelo y así conectaron sus delitas y así conectaron la cuarenta y tres ya has terminado Maricruz ahora os toca Paci y Antonio adelante va que y Antonio os tocan a vosotros podéis activar el micrófono por favor eh Paci y Antonio os tocan a vosotros tenéis que activar el micrófono Pilar le toca a ti si adelante Pilar Paci y Antonio se levantó la pregunta de Paci que ponía a vos respondió a este papel y a todos los que venían en el pueblo González y González me dijo a vencer a cada dos de mis amigas que están deshabladas a su plena con esa González le dio a Carlos pero sabrías que a vos era imposible pues era un de mis amigas o tenía que y por eso y ni siquiera y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Teresa, te toca a ti. A ver. ¿Por qué página vamos? Página 45. Estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador. Ah, vale. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Apaga la hoguera que me quema o déjame llorar mi pena. Eres cruel y fría. Pues nunca serás mía. Por favor, olvida tus temores y dame ya tu amor. Te doy mi palabra, escúchame, seré tuyo, créeme. Otra vez llamaba a Carlos y necesito mucho menos que este poema. Para dejarse vencer con la debilidad, abrió la ventana y le dijo, Carlos, os he dado un gran favor, prefiriendo cada noche en mi ventana. Aunque vos no me hayáis prometido un final dichoso. No hay su esposo, porque me haciste despichada pudiendo hacerme dichosa. Si hago lo que me pedís, pediría mi honor. Nunca conseguiría, esposo, ni tampoco os tendría a vos. Bueno, sabéis que no vas a cumplir, es que hay que prometer. Por eso, Carlos, fue rápido en contestar. Eh, Garaguni, os dice, os toca a vosotros. Hermosa, dueña mía. Os pido guardar el secreto del momento de mi padre, y no debe enterarse. Sigue ahí. Ya sabes que el alabricioso quiere darme una mujer más rica que yo. Os doy mi palabra una mil veces, de que se debo vuestro esposo. Sigue leyendo. Las promesas que hacen ricos. Pocas, peces, todo el mal, temas de amor. Esa noche, no se sabía, creyó que belleza era una mujer más rica que tiene la mujer. Muchos días. Muchos días. Discutor, es, Carlos. El secreto. Casado, está bien. Y ella se sentía dichosa. Ahí, desichada. Parece hermosa. Ahora le toca a Espadeza. Espadeza, Galicia. Muy bien. Muy bien. Vale. ¿Sigue tú? Poco tiempo después, mi padre de Octavia murió en una batalla y la madre murió detenida unos meses después. Cristo fue un perdón de la vida antes de ver llegar la perdición a la vida de su hija. Sin premio para hacer provechuras, don Juan, mi hermano de Octavia, besado hasta su costumbre, un juego que a morir, sin pensar en nada. Sigue leyendo. Pero pasa que no vemos. Pasar nuestros días siempre los amantes, que su hermano necesitaría para tocarse algún día. Carlos dejó solicitar a Octavia, porque don Juan la vigilaba, pues no te guía, para asegurarse de que no votaran ahora. Pasar nuestros días, sin que los amantes pudieran enviar su pena. Hasta que un día, don Juan mató a un caballero en una casa de suelo, y huyó hacia la ciudad. En la ausencia de don Juan, quedó caldo como un único dueño. Entraba y salida de la casa sin pecado ninguno. Ahora le toca el turno a Fernando. Fernando, ¿estás ahí? Sí. Te toca ahora a ti. ¿De dónde eres, Fernando? De Granada. Sí, te toca a ti ahora. Toda la ciudad hablaba de los excesos de Carlos y Octavia. A Carlos no le importaba nada, pero todas las damas se alejaban de Octavia por ver su reputación tan oscurecida. Durante dos años continuaron sus amores y poco a poco Carlos fue perdiendo. Fernando, sigue leyendo. No se ve. No se ve nada más en la pantalla. No. Espera que lo cargo otra vez. Y lo vuelvo a compartir. A ver si se ve bien. Así. Voy a detener un momento la presentación y voy a volver otra vez la presentación. Otra vez. A ver si se ve ahora. ¿Se ve, Fernando? No. No. ¿Lo veis alguno más? Si se ve la pantalla. Sí, se ve, se ve. Sí. Puedes continuar leyendo Jesús. Ah, mira, ahora se ve. Ahora se ve, Fernando. Sí, continúa leyendo. No. No, no, Fernando. El interés en Octavia, Carlos, falso y mal caballero. ¿Qué pueden decir ahora los hombres? Octavia, mujer, fácil y débil. Que aprenden las damas a desconfiar de los hombres para no acabar como Octavia, sin esposo, sin honor y sin amante. Cuando las desdichas están en camino, siempre van acompañadas. El padre de Carlos le acordó un matrimonio con una rica boncella de nombre Camila. Carlos aceptó la unión de buen grado para liberarse de su obligación con Octavia. Decidió convencerla de que se metiera en un convento. Bien, ahora le toca el turno a, a ver, le toca el turno a, a Juan Fran. Juan Fran, le toca a ti, activa el micrófono. Juan Fran, de Mairena, activa el micrófono. Le toca a ti ahora. ¿Ahora? Sí. Vale. Así, Carlos, voy a ver. A la ingenua optativa, refiriendo una gran pena. Oh, Carlos, señor mío. Sí, yo tengo la culpa de vuestro mal. Os suplico que me perdonéis y me cegáis que puedo hacer para ponerle en medio. Continúa leyendo. Sí, continúa leyendo hasta el final de la página. Nuestro amor está enfadado y ha jurado de tres lados, pero según la mujer de mala costumbre. La única solución es que os calláis un tiempo con un convento y os traeré cada día joyas y dinero para agradar vuestro doce. Mónica. Mónica. Bueno, te toca a ti. Hola. Buenas. Hola. La página 50. Te toca a ti ahora. Vale. Espérate. ¿Se me oye? Sí. Se te escucha perfectamente, Mónica. Continúa. Contento que te toca a ti ahora. Vale. Pues Octavia había perdido la reputación, pero podría pagar una buena doce y casarse con algún otro. Llegó el día de la boda y Carlos se olvidó de Octavia. Estaba enamorado de Camila. Perdón, que no era muy hermosa, pero tampoco tan fea, como para ser aborrecida. Además, era ropa nueva y la fortuna de su doce la hacía aún más hermosa. ¿Sigo? Sí. Vale. Después de haber gozado dos o tres días con su esposa, Carlos volvió a acordarse de Octavia y decidió desengañarla con este papel. Sigue leyendo hasta el final, Mónica. Vale, vale. Intento desengañar con los octavos. Y nos quiere nuestra unión. Mi padre, señora, señora, no sirve de nada llorar, porque esto ya no tiene remedio. Os ruego que aceptéis mi dinero y joyas y que os mentáis a la religiosa. Porque me dolería demasiado ver que otro hombre es dueño de vuestra bebida. Bueno, ya hemos leído hasta la mitad del segundo capítulo, del segundo capítulo, la mitad de Desengaños Amorosos. Ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas, que son las siguientes. ¿Cómo se llaman los hijos del personaje? Y esa pregunta va para Maricruz. Maricruz, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Te toca a ti. ¿Cómo se llaman los hijos? Juan y Octavia. Correcto, muy bien. Segunda pregunta. ¿Con quién se enamoró Octavia? Esa pregunta va para Pilar. Pilar, activa el micrófono. Pilar, activa el micrófono. ¿Cómo se llaman? ¿Con quién se enamoró Octavia? Pilar, tienes que activa el micrófono para que se te escuche. Teresa, ¿con quién se enamoró Octavia? Activa el micrófono. Pues creo que se enamoró de Carlos. ¿De quién? De Carlos. Sí. Porque se enamoró de Carlos y entonces Carlos, como no se ha enamorado de Octavia, se tuvo que casar con una rica porque le obligó el padre. Tercera pregunta. ¿De qué trata el poema que cantó Carlos a Octavia desde el balcón? Y esa pregunta es para Juan Fran de Mairena. Tiene encima el micrófono, te toca a ti. Ahora. A ver. ¿De qué trata el poema que cantó Carlos a Octavia desde el balcón? Octavia. Sí. Está en la página, te doy una pista. Está en la página 53. ¿De qué trata? Ah, ya, ya lo sé. Sí. Es Carlos. Bien. Cuarta pregunta. ¿Por qué llama, por qué motivo llama ingrata Carlos a Octavia? Y esa pregunta es para Fernando. Activa el micrófono, por favor. Fernando, te toca a ti. Porque no quería verlo. Quinta pregunta es, ¿por qué cumplen, por qué se cumplen menos las promesas de amor en ese libro? Y esa pregunta es para Garagune Ordicia, de País Vasco. ¿Por qué se cumplen menos las promesas de amor? ¿Por qué se cumplen menos las promesas de amor? Porque a veces no hay confianza y no sale de uno mismo, no cumplen las promesas. Sexta pregunta. ¿Por qué Carlos dejó de visitar a Octavia? Y esa pregunta es para Aspadeza, Galicia. Joder. Galicia. ¿Qué he hecho? Es porque Carlos dejó de visitar a Octavia. ¿Por qué se iba a casar con Camila? Bien. Es esta, séptima pregunta. Es porque Octavia llama a Carlos Falso Caballero. Y esa pregunta es para Jesús Javier. Antonio, mira, perdona. Sí. Jorge, por eso nos despedimos. Vale. Vale. Nos vemos la próxima sesión. Vale. Adiós. Adiós. Porque Octavia llama a Carlos Falso Caballero. Y es para Jesús Javier. Jesús Javier, tienes que acibar el micrófono, por favor, para que se te escuche. Falso Caballero. Me creo que es un caballero, un príncipe, un rey. ¿Estás oyendo ya? Sí. Ya estás, ¿no? Octava pregunta. ¿Por qué Carlos finge una gran pena haber a Octavia? Y esa pregunta es para Mónica. ¿Ante qué era? ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por qué Carlos finge una gran pena haber a Octavia? Bueno, pues ni idea, porque es que yo me acabo de incorporar ahora. Sí. Y te voy a darte una pista. Y está en la página 49. En la página 49 está la pista, Mónica. Mónica, aquí tienes la pista. Ah, vale, vale, vale. Es que me he quedado pensando y no sabía cómo era. Sí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque... Dímela otra vez, Antonio, la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal te parece? ¿Por qué Carlos finge una gran pena haber a Octavia? ¿Por qué Carlos finge una gran pena haber a Octavia? Pues... Yo qué sé, porque la quieren mucho, lo que sé. Lo que sé, es que no sé cómo explicarlo. Décimo, noventa pregunta. Y esa es, ¿por qué te parece el poema de desengaño que hace Carlos a Octavia? Y esa pregunta es para Pilar. Pilar, de Centro Cultura de Montmagirena, tienes que activar el micrófono para que se te escuche. Pilar, tienes que activarlo, tienes que activarlo arriba del todo. Ves un micrófono en el ordenador y ahí tienes que activar el micrófono para que se te escuche. Teresa, ¿qué tal te parece el poema de desengaño que hace Carlos a Octavia? Y esta al final del libro. Pues me parece, pues bien. Pero la Octavia, cuando ha escuchado el poema de Carlos, yo creo que Octavia en ese momento, yo creo que se ha puesto como así sorprendida. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta para todos, para también, para, por ejemplo, para Paqui y Antonio de Murcia. ¿Qué tal os parece si a vosotros os hacen algún desengaño amoroso? Si alguien, si alguien, si alguien, si alguien, si alguien, si tú estás, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, si estáis, alguien, si tenéis una relación y veis que estar con otra persona, ¿cómo os sentiríais vosotros? ¿Por mi parte mal? Sí. Sí. Mal. ¿Cómo os sentiríais vosotros, el resto, con un desengaño amoroso? Por si queréis, podéis activar el micrófono todo el mundo, uno por uno. Por ejemplo. Yo me sentiría mal. ¿Cómo te sentirías tú, Mónica, por ejemplo? Con un desengaño. Pues con un desengaño amoroso. Pues mal, me sentiría. Jesús Javier, ¿cómo os sentiríais tú con un desengaño amoroso? Yo me sentiría, pues... Pues triste y mal. Fernando, ¿cómo te sentirías tú con un desengaño amoroso? Mal. Juanfran, ¿cómo te sentirías tú con un desengaño? Maricruz, ¿cómo te sentirías tú con un desengaño? Ismael, 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 ¿cómo te sentirías tú con un desengaño? Mal. Garagune, Ordicia, ¿cómo os sentirías tú con un desengaño? Es que un desengañado, desengañado y lo lo dice. Desengañado y lo lo dice. Bien, ahora, como final, os gustaría que compartierais vosotros y vosotras en el Club de Lectura las opiniones y que habráis un debate entre todos vosotros y vosotras sobre cómo ha ido, cómo os ha ido el libro y todo. Y que habléis entre vosotros uno a uno para que establezcáis una buena comunicación. Tenéis que hablar sobre el libro, sobre lo que hemos leído en el Club de Lectura. ¿Qué tal os ha parecido entre vosotros? ¿Cómo que compartáis experiencia y opiniones entre todos vosotros? ¿Podéis compartir opiniones con las demás personas del Club de Lectura? ¿Os habláis con micrófonos y todo? ¿Y que habléis entre todos y todas vosotras y vosotros? Los desengaños, por qué ha sido una bendición buena. ¿Podéis hablar todo lo que queráis sobre el libro? ¿Sobre todo lo que hemos hablado anteriormente? Sí, sí, sí. ¿Sobre el libro? Son malas cosas. No tienen remedio. No, los hombres no son iguales. No, los hombres no son iguales. No, los hombres no son iguales. No, 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 no. O podéis opinar también los demás. También lo que están diciendo desde Garagún y Ordicia. A ver, Antonio, que yo quiero opinar Mira, es lo que estamos haciendo es abrir un debate sobre lo que hemos leído anteriormente Opinar del libro, ¿no? De lo que estamos hablando, del libro Sí, claro Que yo pienso como de ella Yo pienso como de ella Como ella ha dicho que todos los hombres no son iguales Pues... Perdona, Fernando está levantando la mano ¿Puedes abrir el micrófono y opinar? Así Sí, que me da un ruto Fernando, puedes opinar sobre el libro, si quieres Adiós Bueno, nosotros nos tenemos que ir Vale Nos vemos en la próxima sesión ¿Cuándo es la próxima? El 3 de noviembre El 3 de noviembre ¿Puedes seguir opinando entre vosotros y vosotras? El 3 de noviembre a las 4 de la tarde La próxima sesión El 3 de noviembre La próxima sesión El 3 de noviembre A las 4 de noviembre a las 4 de noviembre a las 4 de la tarde Leeremos el final del segundo capítulo Vale, el último capítulo Sí Sí También También nos voy a decir una cosa También En la página de Club de Lectura Hay comentarios Os he puesto unos comentarios Para que respondáis Sobre el primer capítulo del Club de Lectura Para que respondáis en la página del Club Del capítulo anterior que hemos leído Vale, y para que lo respondáis Y animo a toda la gente que nos responda Vale, nos vemos el día 3 de noviembre a las 4 de la tarde Miércoles Muchas gracias a todos por asistir Hasta luego Hasta luego Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hola, Maricruz Hola, Pelé Felicidades, Pelé Felicidades, Pelé Felicidades, Pelé Vamos, que yo sepa Ah, que tú sepas Vale, muchas gracias, cariño Muchas gracias Pilar Tú estás activa ¿Estás activa o no? Sí, me gusta mucho ¿O estás salido? Si estás salido, me salgo yo también Corta ya Corta ya, Jesús No me acuerdo Oye Ahí al loco Arroz No me Gracias.